Nuestra emisión, cuando el reloj marcó las 11 de la mañana con 6 minutos, nuestras cámaras aquí en el set de TN23 lograron captar el movimiento telúrico que se registró y ya tenemos información oficial de parte de las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, que reporta que el sismo fue de 4.7 grados. Tuvo una región epicentral en el Océano Pacífico, en las costas de Escuintla, con unas distancias epicentrales en Mazatenango, a 69 kilómetros, también en el departamento de Retaluleu, a 73 kilómetros, en el departamento de Escuintla, a 84 kilómetros, a una distancia de tres cabeceras departamentales más cercanas. Hasta el momento es información que se encuentra en desarrollo, sin embargo, ya confirmamos lo que indican las autoridades de este sismo de 4.7 que se registró. Hasta el momento seguimos monitoreando si existe daños estructurales o cualquier tipo de comunicación que podamos establecer con la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres con red. Recuerde que en caso de sismos es muy importante, de alguna manera que usted pueda recordar las emergencias que se han presentado en Guatemala y también los protocolos de actuación que nos han indicado las autoridades. Tener mucha calma y de alguna manera también establecer el protocolo de prevención en las empresas y también en los hogares guatemaltecos con el objetivo de que guarde la calma y que también pueda de alguna manera asistir a los lugares donde se encuentran las zonas seguras. Es muy importante informar, estimado televidente, que esta es información preliminar. Vamos a ver ya el análisis que realizan las autoridades del INCIBUME. Sin embargo, le comentamos que este sismo que se registró a las 11 de la mañana con 6 minutos tuvo una magnitud de 4.7 grados en escala de Richter. Así que tenga mucha precaución y estaremos al tanto de lo que informen las autoridades. Por favor, mucha calma y guarde las recomendaciones que han indicado las autoridades.